¡Tián o no! ¡Tián o no! ¡Urgente! Muy bien, señor. Continuamos, continuamos. Gracias a aquellos que se suman, pues, a esta jornada. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana determinó para el próximo 7 de julio el Congreso, el décimo Congreso, ¿no? El décimo Congreso para entonces determinar el futuro del partido. Y yo creo que el PLD está en una situación que deben, ciertamente, saber trabajar su futuro político porque lo que está ocurriendo a lo interno, que no se sabe, es peor. Hay la información de que el presidente Danilo Medina y el doctor Carlos Amarante Barret ciertamente chocaron. Ellos chocaron porque... Una pequeña discusión que hubo. ¡Me choc! ¿Por qué? Bueno, porque cada quien quiere ir con una agenda. Pero, ¿qué pasa? Que ya todos han plasmado en una... En un récord, en un libro, un cuaderno, a través de papel, han plasmado las ideas. Pero quieren subir al podio a plantear sus ideas, a buscar protagonismo. El presidente Danilo Medina le dijo a Carlos Amarante Barret que ya lo que él podría hablar en un podio ya está plasmado en un papel. Como lo hizo Francisco Javier, como lo hizo Charlie Mariotti, como lo hizo todo el mundo. Entonces, Carlos, no sé, yo soy de opinión desde hace mucho, lo vengo diciendo, que Carlos Amarante, nada más hay que hacerle así, para que se vaya para donde Leónel Fernández. No creo. Hace mucho él viene con eso. ¿Qué no? ¿Tú no te recuerdas cuando él escribió su último libro? Que se lo llevó a Leónel allá, fue un gol. Pero eso no importa. No, 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 está bien. Eso no importa. Pero después de eso, Carlos Amarante, las posiciones de él a lo interno del partido, primero, era que el partido debió unificarse a Leónel Fernández, en torno a Leónel Fernández. Él era de los que llevaba esa voz cantante. Una alianza cerrada. Él llevaba esa voz cantante con Leónel Fernández. Segundo, él es de los que no quería que se maltratara al partido Fuerza del Pueblo. Eso estaba bien porque era una alianza que iba a haber. Pero esas posiciones a lo interno del partido de Carlos Amarante, a mí siempre me han llamado la atención. Porque él, y mire que él fue, hay que decirlo también, él ha sido de los más fuertes en contra de Leónel cuando Leónel y Daniel se pelearon en aquel momento. Bueno, que hasta se quedó sin empleo por eso. Sí. Porque enfrentó directamente a Leónel. Sí, él y Gedeón Santos. ¿Te recuerdas de Gedeón? Sí, claro. Que por cierto, ¿qué de Gedeón? No sé de Gedeón. ¿Tú sabes que Gedeón tuvo... Una gran pluma, ¿eh? No, no, una gran pluma no solamente, sino un gran internacionalista. El nuevo Gedeón Santos, recuérdate que tuvo cáncer. Sí, pero lo superó. Pero parece que ha quedado un poquito... Ok. Estuve delicado. Entonces parece que... Me imagino, no es que lo sé. Me imagino que los médicos le recomendaron. Mira, aléjate de la política, que eso crea mucho estrés. Sí. Y lo que tú me necesitas ahora es estrés. Y entonces él está un poquito... Y a propósito de estrés, a propósito de estrés... Sí, pero vamos a terminar con Carlos Amarante Barret, que te estoy desvillando. No, no, no. Con Carlos Amarante Barret, yo lo que digo es eso. Yo pienso que para mí él está buscando un motivo para irse del PLD. Para mí lo está buscando. Yo pienso que él se hubiese ido. Yo pienso que él se hubiese ido. Yo creo que Carlos Amarante Barret lo que hizo fue pensar, analizar el escenario y puso de lado las pasiones políticas. Puso de lado el ego, puso de lado las pasiones. Y dijo, vio los números y entendió, bueno, nosotros perdimos porque enfrentamos a Leonel Fernández. Antes de que Leonel Fernández se fuera, nosotros éramos el partido hegemónico. Cuando se fue, bajamos a segundo lugar, perdimos las elecciones. Ahora los números dicen que luego de que nosotros hemos elegido nuestro candidato, nuestro candidato no prende. Y entonces, si con tiempo hacemos una alianza, los números dicen que si vamos separados vamos a perder las mayorías de las alcaldías, las mayorías de las diputaciones, las mayorías de la senaduría. Lo adecuado es que vayamos en una alianza cerrada, como término que le puso Francisco Javier. Y él abogaba igual que Francisco Javier por una alianza cerrada, en la cual se negociara el gobierno y el candidato ideal era Leonel Fernández. Eso no quiere decir que él está, ni él ni nadie, está traicionando, como dijo Danilo. No es una rata traicionera. No, 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 no. Digo, Danilo fue que digo. No, pero no de él. No, yo no. Yo no sé si fue él. No sé si fue él. Ahora, ese fue el término de Danilo Medina. Unas ratas traicioneras. Entonces, yo no creo que esos que tenían una visión diferente, porque esa es la democracia. Ahora, yo no sé si... La democracia es el debate de ideas. Yo no sé si él es una rata, pero él fue de los que se sentó. ¿Eh? Él fue de los que se sentó. Bueno, no sé. Sí, sí, sí. Él fue de los que se sentó. No, no, no lo sé. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero no solamente él. Francisco Javier también se sentó. No, y Margarita. No hay que esos ratas. Y Margarita. Margarita. ¿Charlie le votó? ¿Eh? Ah, no, Charlie me dijo que así le votó. No, no, Charlie me gustó. Charlie me dijo que así le gustó todo el país. No, Charlie me gustó. No, no, yo trabajó. Pero muchos del comité político, muchos tienen, 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 eh, eh, contratos buenos. ¿Con qué? Ah. No relajes. Ah, no relajes. No retoces. No retoces. Ay, que muchos tienen contratos buenos. ¿En el gobierno? Mira, ¿cuál es la situación? Espérate, espérate, espérate. ¿En el gobierno? El vicepresidente del PLD tiene un contacto jugoso en Punta Catalina. ¿Quién es el vicepresidente? Hoy te he visto. ¿Él está en Punta Catalina? Temo. ¿Y quién es más? Bueno, si tú vas a hacer la investigación te vas a dar cuenta que la mayoría del comienzo... Ya yo veo que el próximo comienzo político es que hay que brindar queso. Es queso que hay que brindar. Si tú buscas, te vas a dar cuenta que la mayoría del comité político, especialmente los que estaban ausentes, estuvieron ausentes en el proceso electoral, o tienen contratos, o tienen asesorías, o están trabajando en el gobierno, o le tienen nombrado a muchas personas de su equipo y familiares, o están amenazados con temas jurídicos. Eso sí. ¿Ve? Eso sí. Entonces, por una razón u otra, yo me imagino que a veces fue que a Daniel le digo, ratas traicioneras. Rata inmunda. Pero yo te voy a decir una cosa. Ahora, ¿qué es el blanco o el amarillo? ¿Qué le gusta? ¿A quién? ¿A la ratta? ¿El blanco o el amarillo? ¿Cómo así? ¿El qué es eso? ¿El blanco o amarillo que le gusta a la ratta? No, no, el amarillo, el amarillo. El blanco no le gusta. ¿El amarillo? El amarillo. Ok, ahí está. Pero yo creo que en honor, la verdad, los miembros del comité político están pensando, no están pensando para un futuro claro de su partido, porque ahora todavía, todavía se están sacando en cara quiénes son los culpables de la derrota. Todavía tú escuchas algunos de ellos hablar en ese sentido. Yo soy de opinión de que lo mejor que ellos pueden hacer, en vez de empezar a buscar eso, es pensar en el futuro de su partido. ¿Pero el propio Danilo no se portó bien? No, no, no. No, Danilo se portó bien. Danilo incluso sacrificó su salud por ese proyecto. No, hombre, déjate de eso. No, recuérdate. Danilo fue el principal culpable de eso. No, 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 no. Él sacrificó su salud. No, no. En honor a la verdad. Después. Mira el león que está ahí. Bueno. Después. Un grupo ahí ahí de leones. Después que ya estaba preso en febrero, que le pasaron el rolo a la oposición, entonces le ayudó un poquito. ¿Para el 50? Después, eso fue después. Sí, pero yo te voy a decir algo, Edmundo. Danilo, en un momento hasta se dijo que ni se cree que él tenga cáncer, porque él se la jugó tanto, o sea, se sacrificó tanto, sacrificó tanto su salud para salir a las calles en busca de votos para Abel Martínez. Después del 18. La gente dijo, bueno, bueno, tendrá o no cáncer. Pero después del 18. No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso para el proyecto, el proyecto presidencial. Déjame explicarte. El trabajo para el proyecto. Oye, déjame explicarte lo siguiente. Gracias.